Conectar a Jalisco es el punto de partida para ser más competitivos y mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos haciendo una inversión histórica y demostrando lo que puede hacerse cuando no te robas el dinero público. Desde arreglar las carreteras destrozadas que nos heredaron, hasta llevar el Internet de alta velocidad a cada rincón del Estado. Aquí no gobernamos para el aplauso fácil. Gobernamos para que en seis años Jalisco y tú estén mejor. Estos son los cimientos de la refundación. Enrique Alfaro. Primer informe.